¿Cómo no le vamos a dar honra? ¿Cómo no le vamos a dar gloria en esta hora si Él murió por nosotros? Así que si la gente se pregunta, ¿qué estarán haciendo en aquel lugar? ¿Qué estarán haciendo allá? Se encuentran alabando y dándole gloria al que vive. Hermano, yo no sé usted, pero a nosotros el Señor nos ha rescatado. El Señor rescató a mi familia, el Señor rescató a mis padres, y por ellos alcanzamos gracias a nosotros. Y por eso nuestra familia ha sido bendecida con la salvación principalmente. Hermano, quiero decirle en esta hora que el Señor está aquí. Quiero decirle que el Señor se mueve en su pueblo. Solo basta que usted le entregue, solo basta que usted le entregue su corazón. ¡Aleluya! Hermano, si usted quiere gritar, si usted quiere aplaudir, hágalo hermano, porque el Señor está aquí. ¡Amén! Hermano, si usted quiere aplaudir, hágalo hermano, porque el Señor está aquí. Y así mi vida te bendecida, y en su nombre en mis manos alzaré. Y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, así se llama a Dios. Y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, y alzando las manos todos, así se llama a Dios. Y un brinquito para Jehová, y un brinquito para Jehová, y una vuelta para Jehová, y una vuelta para Jehová, y una vuelta para Jehová. Oye hermano, vamos a proclamar el nombre de Cristo, el nombre de quien estamos viviendo. Y el diablo para abajo, y Espíritu Santo en juego, Espíritu Santo en juego, Espíritu Santo en juego. Y a correr, a correr, a correr a ver Cristo, y a correr, a correr, a correr a ver Cristo. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y brinquito de la victoria, brinquito de la victoria, brinquito de la victoria, brinquito de la victoria, y eso significa que estamos en victoria, y eso significa que Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Por eso, por eso me canto Por eso, por eso me canto A que somos saludos Y a la manera que vive A la manera que vive A la manera que vive A que somos saludos ¡A la manera hermano! ¡Oye hermano Daniel! ¡Los brincos nos salvan hermano! ¡Los brincos nos salvan! ¡Pero los salvos si brincan! Y con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Tirando vueltos Tirando vueltos Tirando vueltos El muro se cayó Y brinquito de la victoria Brinquito de la victoria Brinquito de la victoria Brinquito de la victoria ¡Bringristo! ¡Brinquito! 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 Un brinquito para Chioma Y un brinquito para Chioma Un brinquito para Chioma ¡Aleluya!